En Manaví las lluvias no dan tregua. En Chone, pese a que los niveles de los ríos bajaron, algunos sectores en la zona urbana y rural del Cantón cumplen su segundo día bajo el agua. Estamos en una época invernal, pero de verdad que no nos esperábamos esta situación. Ya con hoy son dos días que llevamos con agua en casa. Unas 80 mil personas han sido afectadas por el desbordamiento de los ríos Chone, Mosquito y Garrapata. Mire cómo estamos. ¿Usted cree que esto es vivible? Y peor para mi suegro ahí al lado, mi suegro que él está allá, que no camina. Tuvimos que cerrar los negocios, mantenerlos a la alternativa porque están preparados. Más de 5 mil hectáreas de cultivo permanecen inundadas y las pérdidas económicas a la fecha se calculan por 8 millones de dólares. Maíz, plátano, cacao, cítricos, pastizales, que es donde se puede producir leche. Los damnificados reciben asistencia humanitaria de varias instituciones que brindan atención médica y otros servicios de ayuda social desplegados en el Cantón. Servicio de atención médica, tenemos acompañamiento psicológico, tenemos exámenes de ecografía, electrocardiogramas. Para este jueves se anunció la llegada del presidente de la República, Guillermo Lazo, a la zona declarada en emergencia. Y desde la Secretaría de Riesgo se analizan los puntos críticos para deslaves e inundaciones. Un movimiento en masa como el que ocasionó lamentablemente el fallecimiento de estas dos personas adultas mayores. Y en esa misma zona es la que se van a realizar los monitoreos para poder prevenir en caso de que haya un nuevo movimiento en masa o que termine este movimiento de darse y afecte a más personas. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado.